...no lo dude, Autostrada. De doce y media a dos de la tarde, medios días en la onda, con Jorge Plaza. En este instante, queridos amigos oyentes, son las doce del mediodía, cincuenta y tres minutos. A las doce y cincuenta y tres minutos, ¿qué le parece si salimos a la calle? Salimos a la calle con usted. Y preguntamos al pueblo, la radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde... ...a la radio viva. Hoy hacemos una pregunta que pensamos que todo el mundo la conoce. Hoy preguntamos al pueblo, hoy preguntamos algo así como, ¿sabe usted lo que es un paparazzi? Un fotógrafo que sigue a los famosos. ¿Y sabe de dónde viene el nombre? Ni idea, italiano a lo mejor. Pues más o menos, ¿se parece como un nombre italiano, no? ¿Desde luego español? No. Bueno, a lo mejor sigue el latín, no sé. ¿Qué es un paparazzi? Pues es una... periodista que va dentro de las artistas. ¿Y sabe de dónde viene el nombre? No, ni idea. ¿No le suena a lo mejor de algún otro idioma? No. ¿Sabe usted qué es un paparazzi? Pues sí, uno que jode mucho a lo que no le gusta. Como que va dentro de la pantoja, por ejemplo. Muy bien. ¿Y sabe usted de dónde viene el término? Suena como palabra italiana, pero no, no te lo puedo asegurar. ¿Sabe usted qué es un paparazzi? Un paparazzi, sí. Me parece que los que siguen a los famosos o algo de eso, ¿no? ¿Y sabe usted de dónde viene el término? Pues no, eso no te lo puedo decir, no lo sé. ¿No le suena a usted algún otro idioma a lo mejor? Bueno, en italiano. ¿Sabe usted qué es un paparazzi? Sí. ¿Cómo lo definiría? Pues periodista que se dedica a los cotilleos de los famosos. ¿Y sabe fotografiar, entrevistar, pillar infraganti, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y sabe usted de dónde viene el término? Sí, creo que viene de la película de Marcelo Mastroianni bailando con Anita Eichberg en La Dolce Vita. ¿Sabe qué es un paparazzi? Sí. ¿A qué se dedica un paparazzi? Voy a hacer entrevistas. A seguir famosos. Y a seguir famosos, sí, sí. Es con esos escondidos por ahí. ¿Y sabe dónde viene la palabra paparazzi? Me suena a italiano. ¿No tiene alguna idea a lo mejor? ¿Para usted qué es un paparazzi? Es un tío que hace fotos, ¿no? ¿A qué se dedica parte de las fotos? Yo que sé, hace fotos a los famosillos estos que hay por ahí por la tele y eso. No sé, no sé qué más decirte, tío. ¿Y sabe de dónde viene el nombre paparazzi? Pues lo oí una vez de dónde venía, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Le suena de dónde puedo venir? ¿A lo mejor de idioma? Bueno, sí. Claro, italiano, ¿no? ¿Sabe lo que es un paparazzi? Sí. ¿Y a qué se dedica un paparazzi? A autografiar. Muy bien. ¿Y sabe de dónde viene el nombre? De Italia. ¿Sabe lo que significa? Sí, que hace fotos y esas cosas. ¿Sabe lo que es un paparazzi? Un fotógrafo que se dedica a hacer fotos sin el conocimiento de los fotografiados. Muy bien. ¿Y a quién suele hacer fotos un paparazzi? Presuntamente a personalidades del espectáculo o de las artes o de la vida política que los encuentra en algún tipo de actividad interesante. Muy bien. ¿Y sabe de dónde viene el término paparazzi? Es un término italiano. ¿Sabe qué puede significar? Traducción literaria. Bueno, bueno, algunos sí que sabéis lo que significa esta palabra, pero otros no habéis sabido decir nada de ella. Y es que, claro, no es española, pero vamos, se usa mucho también aquí. Y de su origen sí que nada de nada, pero no os preocupéis, porque ahora mismito lo vamos a desvelar. Y es que paparazzi es una palabra italiana que se usa para denominar al que tiene una conducta de fisgón entrometido y sin escrúpulos mientras realiza su trabajo como fotógrafo. Vamos, los típicos fotógrafos que persiguen a los famosos para obtener buenas imágenes de ellos, de todo su día a día y la mayoría sin su permiso. Y este nombre se debe al personaje paparazzo de la película tan conocida que se llama Dolce Vita. Trabajar así es muy complicado, ya que hay que pagar viajes y traslados. Y además hay que contar con ayuda para que encuentren a las estrellas públicas. A este tipo de prensa se le denomina prensa rosa. Pero lo que sí es cierto es que en el siglo XXI es cuando más se ha incrementado este tipo de oficios, por las nuevas tecnologías y la facilidad y rapidez de hacer fotografías. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Hasta mañana. Hasta mañana querida. Paparazzi. La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de la sintonía de Onda Cero y radiosurestemadrid.com. En este instante, amigos, quedan 60 segundos antes de alcanzar el boletín informativo Noticias de la UNA. En invierno y en verano la bodega es lo más sano. Me gustan nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con... Gracias. 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 Gracias.